En el puerto de la ciudad de La Plata se realizó un acto donde el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y el ministro de producción bonaerense, Javier Tizado, encabezaron la reactivación de la terminal de contenedores. La puesta en marcha de esta estructura portuaria, impulsada por la empresa TEC Plata, permitirá una conectividad con múltiples vías marítimas. Se trata de un predio de 41 hectáreas, de las cuales 25 están destinadas a playas para contenedores, vías de acceso y caminos internos de circulación. Generando esto generamos competitividad, es así, y generamos que las primas tengan mejores costos, y generamos que esa carga que va a Brasil, cuyas exportaciones están creciendo al 12% anual, sean más baratas y tengan un costo logístico menor. Y de eso tenemos que hablar también en la Argentina, y de eso estamos compenetrados en la provincia de Buenos Aires. Y algo muy importante, con inversión privada. Y estas alternativas que es poder mostrarnos al mundo, es sin duda la posibilidad, desde el económico, de dar un paso importantísimo. Pero también de abrir alternativas para un crecimiento y para la confianza, que es fundamental para que haya un desarrollo en equidad. Esto genera inversión, la inversión también motiva a la producción, y la producción genera trabajo, que es lo que verdaderamente hace falta en la Argentina. Además, estuvieron presentes el director ejecutivo de TEC Plata, Bruno Porchietto, el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, el intendente de Berizzo, Jorge Nedela, y legisladores y autoridades provinciales y locales. Informó Dirección General de Prensa del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Informó Dirección General de Prensa del Senado de la Provincia de la Provincia de la Ciudad 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 de la Ciud